Muy buenas a todos chicos y chicas, soy ZelenDash y hoy os traigo una nueva era en ZelenDash, una nueva era, una nueva era Vale, deja de fliparte por favor Que os estoy trayendo hoy, ahora mismo según estéis viendo este vídeo yo voy a estar ya streameando en Twitch En Twitch, ¿por qué en Twitch y no en Youtube? Sé que muchos preferís en Youtube, que os da el aviso Youtube, bla 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 Pero es que mi canal de Youtube está ya tan... Me gusta tanto como lo tengo, con vídeos bien editados, todo genial, que cada vídeo que cliques sea para sacarte una sonrisa No quiero digamos mezclarlo, entre comillas, con streamings tal cual, porque a lo mejor un streaming puede salir muy bien Un streaming puede salir mal, me gusta tener mi canal como esté, así que voy a coger Twitch, ¿vale? Y voy a streamear allí, voy a intentar streamear todos los días además, así que por favor ir allí, seguirme en Twitch Seguirme en Twitter también, que daré el aviso por ahí Seguirme por todos estos sitios, para poder enteraros de cuando voy a estar en streaming Y además, muchas veces querré jugar al LoL con vosotros O cogeré una cuenta de Counter Strike Y según ya vayamos organizando todo poco a poco, os agregaré para jugar con vosotros O al Rainbow Siege, etc, etc, etc Todo la verdad que bastante bien ordenadito, todo bastante bien Por eso llevo unos días también que estoy a mil cosas, porque estoy intentando prepararlo todo para que esté perfecto desde el streaming 1 Para hacerlo a la perfección, así que ya sabéis como os he dicho, ahora mismo estoy en Twitch streameando Intentaré hacerlo todos, todos los días Los más activos en Twitch y demás, obviamente tendrán beneficios ahí Eso, eso yo lo veo, yo no soy tonto Y además lo tenemos todo muy controlado Así que, corriendo, corriendo, corriendo al Twitch, tac, tac, lo tenéis en la descripción junto con todas mis redes sociales A verme jugar Y con un poco de suerte, jugáis vosotros también Así que recordad, todos, todos los días O casi todos los días que pueda ¡Streame! Un ratito con vosotros y luego además, el vídeo Un streaming para desconectar, para despejar la cabeza Y luego el vídeo del canal Todo, 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 todo Por vosotros, es o no es ¡A ver si! ¡Yeah!